en el mes rosa, realizando diferentes actividades en distintos puntos de la Ciudad de Resistencia, ahora puntualmente en el Domo del Centenario, plantando dos lapachos color rosa, como símbolo también de la lucha contra el cáncer de mama. Y bueno, estamos muy felices de realizar esta actividad con todas las que estamos desplegando durante todo este mes de octubre, pensando siempre en la concientización, en la sensibilización de esta enfermedad, tratando de llegar siempre a las mujeres y a la familia en general desde distintos ángulos. Ahora, por ejemplo, a través de los lapachos, a través de los murales que de hecho inauguramos, a través de charlas, ahora puntualmente el día 19 tendremos una charla de concientización sobre el cáncer de mama, a cargo de la doctora Nancy Trejo, la apertura a cargo del Intendente Gustavo Martínez, a través de la librería Contexto a las 18 horas. Pero ahora, puntualmente, con un día fantástico, un día que nos acompañó con distintas subsecretarías del municipio de la Ciudad de Resistencia, quienes están acompañando de diferentes maneras, iniciativas, todas pensadas en la lucha contra el cáncer de mama. Elaborando en esto que tiene más que ver con la concientización, ¿no es cierto? La doctora Valvis con su equipo viene trabajando ya desde el 2016 en esta campaña contra el cáncer de mama, llamada Tomate la Pecho. Hoy en día ya la ciudadanía ve un color rosa y entiende de qué se trata, y esto es fundamental, de eso se trata la campaña. Y bueno, nosotros colaborando en lo que podamos ser útiles, ¿no es cierto?, con proyectos, con actividades que se puedan hacer visibles, y acompañando en todo lo que podamos colaborar. En este caso hoy, junto a la subsecretaría del sistema lacustre y pulmones verdes, hemos aportado en la plantación de dos lapachos rosados, acá en el paseo costero, y esperamos que sea la primera de muchas iniciativas. Se trata de esto de sumarse, de sumar a las áreas del municipio, y a todas las áreas, organismos provinciales, públicos y privados, que quieran sumarse a esta iniciativa tan interesante.